Hemos tenido una conversación con el señor alcalde el día viernes pasado, en la cual él nos ha dado a conocer la ordenanza que está ya vigente y en los próximos días se va a comenzar ya a ejecutar de acuerdo a lo que está establecido. Entonces, en uno de los puntos está lo que es esto del uso del suelo, en la cual a nosotros prácticamente se nos prohíbe ya la parada lo que es frente a nuestra oficina. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con ellos de que se parqué en una cuadra antes, que sería acá en la calle Córdoba, entre las Andes y la Juan Pintimilla. Entonces, ellos han accedido a esta solicitud, ellos tienen, se conversó igualmente con ellos, que ellos de ahí salen el turno y si tienen que recoger encomiendas lo hacen acá en la oficina, pero ya no están parados ahí los 20 minutos que ellos, por lo general salen cada 20 minutos, ya no están parados todo ese tiempo ahí. Entonces, ellos recogen las encomiendas que tengan que recoger en la oficina, de igual manera si es que hay algún pasajero ahí, recogen y salen. Se llegó a ese acuerdo con ellos, ellos han accedido y todo sea por mejorar el tránsito dentro del centro cantonal. El recorrido que hagan ya desde esta nueva partida, ¿por dónde será? ¿Se mantiene o hay algún cambio? No, no. El recorrido sigue siendo el mismo, tanto de ingreso como de salida. Lo que siempre se ha mantenido es por aquí, por la calle Córdoba, por la 3 de noviembre, bajando acá al cementerio, la Juyo Calle y por la Vintimilla, hasta salir por la... Al Vento Peñarera. Sí, por ahí. Entonces, el recorrido sigue siendo el mismo. Toma que tomen en cuenta el cambio que estamos haciendo, no es porque nosotros lo queramos hacer, es más bien respetar lo que dice la ordenanza y quizás así se vaya mejorando lo que es el aspecto aquí dentro del cantón también. ¿La oficina para encomiendas, todo eso continúa igual? Sí, 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 la oficina sigue siendo ahí mismo. Igual nosotros tenemos nuestro espacio, que será desembarque y desembarque de encomiendas frente a la oficina, pero ya es con un tiempo establecido de unos cinco minutos máximo lo que sería para embarcar y desembarcar, como digo, las encomiendas. Igual, toda encomienda se estará recibiendo en la oficina y encomiendas que también vienen destinadas a la oficina, estarán ahí o si no el servicio que siempre hemos venido dando, lo que es el servicio de encomiendas a domicilio, también hemos tenido el diálogo con el señor alcalde, entonces se sigue dando el mismo servicio.